Jenny, a continuación, Jenny! No, 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 que me manejo Jenny, a continuación Ay, 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 ay Vengase para acá, Jenny, vengase Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga Como puedo hacer Todo se lo digo No es posible que se pueda querer Pensar con el perdido Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas de amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado A otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechazo mi presencia Amiga, yo no es el mismo Amiga, no será que has destinado Como puedo hacer Como puedo hacer Entregador Todo se lo digo Y vengan No es posible que se pueda querer Vengan Así lo perderán Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará No me atribuido Tu consejo no me aleja del dolor O cosas de amor No me atribuido Bueno, a continuación tenemos a Silvia Silvia, 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 Silvia Silvia Después de Silvia está Está Isabel Y después vamos a poner por ahí A una personita muy especial Que está aquí Visitándonos esta noche Señor Juan Después de Segué Chucky Música de Chucky Dándole las gracias Normalmente aquí de parte de la Gerencia Por estar esta noche aquí en su casa Inviténdolos para que nos acompañen El próximo viernes Al gran concurso y fiesta De Halloween aquí Vamos a tener también un concurso Por ahí Vamos a tener unas calabazas Vamos a tener un concurso A ver quién es Que la carvan Mejor Hace la mejor cara En una calabaza Y también se van a estar donando Unos tickets Para el juego de los kings Así es de que va a haber Muchas sorpresitas Todo por cortesía de la casa Ya no me hable así A ver, ¿dónde está Juan Gabriel? Juan Gabriel Ven Venga para acá Juan Gabriel Espérame, espérame, espérame , Iván, espérame, espérame Espérame, 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 espérame